Buenas a todos chicos, vamos a comenzar con las noticias del FC Barcelona, porque Aguamillán es oficialmente nuevo jugador del FC Barcelona. El club y el jugador han llegado a un acuerdo para la incorporación, después de que el jugador rescindió su contrato con el FC Barcelona. El jugador firmará un contrato hasta el 30 de junio de 2025 con una opción de salida pactada el 30 de junio de 2023 y tendrá una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. Acabamos de fichar el delantero o uno de los delanteros que tanto necesitábamos, no sé si era el que pidió Xavi Hernández, todos saben que Xavi pidió a Morata. Pero bueno, acaba de llegar Aguamillán, jugador de 32 años, que la verdad que tiene unos números espectaculares. Y la verdad, yo siempre lo he dicho, este fichaje me entusiasma más que el de Álvaro Morata, porque pienso que de cara a gol y de cara a lo que nos puede ofrecer Aguamillán es mucho mejor que Morata. Le vinculará como mínimo una temporada y media con el conjunto azulgrana, para compensar el bajo salario que percibirá esta temporada. Aguamillán llega al Barça para, tras vivir, perdón, el momento más complicado de su carrera. Con 32 años, el Gabonés había sido apartado del Arsenal, tras varios episodios y problemas con Miquel Arteta, hasta le quitaron la capitanía y lo dejaron fuera de los terrenos de juego. La verdad que este último año, últimos meses de Aguamillán no han sido nada, nada buenos para el jugador Gabonés. El Barça destaca en la incorporación del jugador, su gran velocidad punta y sulfato goleador. El delantero africano acumula más de 300 goles como profesional y es uno de los goleadores más destacados de la última década. Con una gran definición y remate de balón y esto es verdad y es lo que nos hacía falta, fichar a un delantero de esta talla. No podíamos estar fichando jugadores o jóvenes promesas porque en realidad no estaban marcando goles sino daban la talla. Lógicamente aquí traemos a un jugador con experiencia suficiente para marcar goles y sus números en realidad malos, malos. No son los de Aguamillán en esta temporada. Destaca también su versatilidad que hace que pueda caer en la banda izquierda o derecha y sobre todo en la punta de ataque. Su gran técnica que le permite asociarse además de tener un buen regate y visión de juego. Son otras de las cualidades que el Barça refuerza en la llegada de Aguamillán. Y esto es verdad y ahora mismo sí que tenemos un ataque competitivo al día de hoy porque hemos fichado en el ataque a Ferran Torres. Aunque yo ya he dicho que para mí no es un goleador pero bueno tenemos a Adama Trauré y tenemos a Aguamillán. Y ya teníamos a Memphis Depay, podemos seguir contando con Abde, Ansu Fati cuando se recupere, Luke de Jong para momentos de que el partido esté atascado, Braithwaite también lo podemos poner y también tenemos a Dembélé si es que el FC Barcelona se va a quedar con él. La verdad que ahora a día de hoy no es que tengamos uno de los mejores ataques de Europa pero ahora sí que tenemos jugadores con nombre y jugadores que en realidad pues le podrías meter algo de miedo al equipo contrincante ya que Aguamillán como os dije antes es un jugador que tiene más de 300 goles en toda su carrera como profesional y la verdad que esto nos viene de pelas porque ni Luke de Jong cuando lo fichamos que Luke de Jong es el suplente del suplente del suplente de Sevilla tiene estos números. Braithwaite tampoco y obviamente todos estos chavales tanto como Memphis, Ansu que son jóvenes pues no lo tienen y menos Ferran Torres. Ahora el Barcelona puede tener un tridente y puede rotar bastante en ataque para no cansar a los jugadores ya que hay que recordar que nos estamos jugando la temporada tenemos que clasificar para la Champions y si se puede tenemos que ganar la Europa League porque quedamos eliminados de la Champions y con un club tan grande como el nuestro pues no lo podemos permitir. Bueno yo ya os he dicho los números que ha tenido este jugador en el Arsenal en todas las temporadas pero bueno vamos a recordar esta última temporada que con lo poco que ha jugado pues la verdad que no son unos números para nada nada malo. Ha jugado un total de 15 partidos que son unos 1116 minutos ha marcado 7 goles y ha dado 2 asistencias la verdad que ha aparecido como mucho en 9 partidos de los 15 que ha jugado y la verdad que son unos números bastante buenos para el poco tiempo que está jugando Aguamillán obviamente con la calidad que tiene pues sus números son estos la verdad que no hay nada más que decir de este jugador la verdad que es una buena incorporación es una muy buena incorporación para el FC Barcelona y veremos 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 qué tal lo hace y cómo entienden lo que le va a pedir Xavi Hernández sobre todo porque esto es importantísimo. Xavi Hernández pidió a Morata desde un principio y le hemos traído a Aguamillán que yo ya lo he dicho para mí me gusta mucho más y seguramente tendrá mejores números y lo hará bastante mejor que el jugador español. No sé qué pensáis vosotros chicos de este fichaje que se acaba de hacer recién hoy oficial dejarme aquí en los comentarios que pensáis del Gabonés, Frances Gabonés, pensáis que va a marcar muchos goles en el FC Barcelona o dará muchas asistencias o si no va a ser un fichaje frustrado y el año que viene pues lo venderemos. Darle un buen like a este vídeo chicos, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo.